Muy buenos días, mi nombre es Jimmy Moreno, estamos aquí coordinando el recogimiento del aseo, el barrido del aseo de la basura, gracias al alcalde municipal, José Díaz Muñoz, muchas gracias por este gesto, ya que estamos inundados de este aseo, de esta basura, pero ya gracias al señor vamos a comenzar ya la parte del barrido sanitario, colaborar también a la gente, pedir la colaboración a la gente, perdón, de que por favor nos saquen la basura un tiempito para que no se les quede en sus casas, de todas maneras este es el inicio de la buena administración de José Díaz Muñoz Pérez, en cuanto a nuestro trabajo se refiere, vamos a hacer este barrido periódicamente, mientras que podemos arreglar el carro compactador, que es lo que queremos hacerlo, para que entonces seamos, hagamos el barrido, hagamos el barrido, vamos al barrido,